Fueron presentados este martes los avances del proyecto cristiano y solidario que desarrolla el gobierno de Nicaragua, destacando los programas sociales de empoderamiento y capitalización dirigidos a las familias. El microcrédito justo, sur o cero, ha habido 544 mil créditos. Hay 812 mil mujeres organizadas en 41 mil grupos solidarios. Y eso es en 4 mil 500 barrios en 143 municipios. Un programa muy extensivo. Y las colocaciones acumuladas son por más de 4 mil millones de córdobas. Particularmente para lograr el desarrollo sostenible de la costa caribe se creó un plan especial que ha permitido potenciar la educación, salud y otros sectores, con lo cual se ha estimulado el crecimiento social y económico de esta zona. La infraestructura eléctrica de la costa caribe. En Caribe Norte, en 2007, 17% de los hogares tenían electricidad. Ahora son 97%. En Caribe Sur, se pasó del 39% en 2007 a 98% en 2020. La educación en la costa caribe ha sido transformada por la educación intercultural, bilingüe, con pertenencia sociocultural y lingüística, en que hay avances en la cobertura en la educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Hay 471 aulas construidas, 397 aulas reparadas, 332 escuelas intervenidas, 28 espacios de recreación. La salud en el Caribe también ha visto dos hospitales regionales, 7 hospitales primarios, 8 centros de salud, 196 puestos de salud, 25 casas maternas, 17 clínicas de medicina natural y terapias complementarias. Ante representantes de organismos no gubernamentales, el secretario privado para políticas nacionales también hizo referencia a las relaciones comerciales de Nicaragua. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Chile, con Corea del Sur, con Taiwán. Tenemos acuerdos de acceso preferencial con la Federación Rusa, con Canadá, con Colombia. Tenemos acuerdos solidarios de unión con los países del ALBA. Tenemos el mercado común centroamericano, con Belize, los cinco países centroamericanos, Panamá y República Dominicana. Y tenemos tratados en negociación. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.